Vengo a decirle adiós a los muchachos, pobre güey, porque pronto me voy para la guerra, pobre güey, y aunque voy a pelear en otra tierra, pobre güey, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe, claro que sí, ¿quién no lo cree? Ya yo me despedí de mi adorada, pobre güey, y le pedí por Dios que nunca llore, pobre güey, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejo tan solita a mi mamá, mi pobre madrecita que es tan buena, quien en mi ausencia la recordará, quien me le hará un favor si necesita, pobre güey, quien la socorrerá si se enfermará, pobre güey, quien le hablará de mí, si preguntará, pobre güey, por ese hijo que nunca quizás volverá, él matará y lo matarán, sí, quien me le rezará, si ella se muere, pobre güey, ¿quién pondrá una flor en su sepultura? Pobre güey, ¿quién se condonerá de mi amargura? Sí, yo vuelvo y no encuentro a mi mamá, Pobre güey, Pobre güey, Pobre güey, Pobre güey.